Atención a esto, la policía local de Málaga identifica a una conductora que triplicaba la casa la tasa máxima de alcohol y circuló más de un kilómetro por las vías del metro. Los hechos ocurrieron en la noche del sábado 31 de octubre. Tras circular en sentido contrario por el boulevard Louis Pasteur, accedió a las vías del metro hasta llegar a la parada de la universidad, quedándose estancada con tres ruedas reventadas justo antes del túnel e interrumpiendo el servicio de metro durante unas dos horas. Tras el visionado de las imágenes que el metro de Málaga facilitó a la policía, pudieron identificar a la conductora que atentó gravemente contra la seguridad vial.